Contador Guillermo Aguilar, bueno, ¿qué actividad están desarrollando acá en la Plaza de la Cultura? Bueno, acá venimos a acompañar al Intendente Cilgaitán junto con todos los funcionarios para ver qué medidas pueden tomar para mejorar este espacio para que disfruten acá los vecinos de estos barrios, ¿no? Y para toda la gente que quiera venir. Es un espacio amplio y que se puede mejorar tanto en iluminación como en riego, que es la idea. Y bueno, una de las reparaciones que se van a hacer son las de los baños, por eso está la gente de obras públicas. Está bien, los baños están deteriorados, ¿no? Debe ser por el uso constante que le dan, ¿no? Sí, la verdad que sí, por ahí hay gente que los destruye, pero bueno, hay gente acá que se va a poner en cuidado y de obras públicas se va a traer el uso para el arreglo de estos baños para que ya queden para el corso, ¿no? También y se utilicen. Recuerden que cuando hay corso acá hay cerca de 10.000 personas o más y todas esas utilizan esos baños y por eso es que se encuentran en estos baños. Sí, no, ya damos un poste de estos de los alumbrados públicos que tienen interno acá sobre aquella esquina de Ilía y Ocampo, está a punto de caerse, la obra esta cultural de Cásica y Coronilla, también los caballos ya están arrodillados. Están tomando agua. Bueno, la verdad que la idea es una reparación que involucra a todas las áreas, por eso está la gente electromecánica, por eso es que decís vos, bueno, hay gente de obras públicas y todo, vamos a poner un poquito de cablo. Hay gente en los grupos de trabajo que le toca a esta plaza, la cual tiene muchos problemas de agua, ¿no? Pero bueno, van a hacer un plan para mejorarla y reactivan este espacio verde. Nosotros ya hemos reactivado la plaza, hemos reactivado el municipio, seguimos con la plaza de la cultura y queremos hacer también el parque municipal. Ya teniendo todos los espacios recuperados, más el parque de la ciudad que se está terminando, creo que Chilecito va a disponer de varios espacios verdes para disfrutar de los familias. Claro, contador, también estamos ya, si podemos decir, casi finalizando este año, a un mes y medio para lo que va a ser el aniversario de Chilecito, el 18 de febrero, casi nada, ¿no? Muchos de estos trabajos que vamos a hacer infieren a esa fecha, al 19 de febrero, infieren al mes de febrero que se hacen muchísimas actividades acá en la plaza y queremos que la plaza esté linda. También pedimos la colaboración de todos los vecinos en cuidarla y en el cuidado de ellos de su propio frente, ¿no? Nosotros estamos haciendo muchísimas tareas junto con el equipo que se ha formado en servicios públicos de trabajo, de limpieza, de desmalezamiento, pero por ahí vemos que a los vecinos les cuesta por ahí limpiar el frente de su casa. Así que pedimos esa colaboración para que Chilecito se vea lindo y bueno, es cuestión de todos, no tan solo de los empleados municipales, sino de todas las personas y todos los frentistas que tiene la ciudad de Chilecito. Bueno, ¿cómo está el tema? ¿No difieren usted el tema del pago de los PIL y todo eso? Ya no, ¿no? Ya no difieren nosotros, pero se está programando a través del municipio. Seguramente que antes del 24 se van a pagar ayudas económicas y PIL. Eso ya lo está teniendo en cuenta el nuevo secretario. Casualmente ayer tuvimos una reunión con él y Silvia. La verdad que sí, se va a dar cumplimiento a todo tal cual se venía haciendo. Y bueno, la intención de Silvia es como la mía y el compromiso que tenemos con ellos es tratar de ir mejorando esa situación. No se pudo firmar el convenio en Nación al final, pero bueno, nosotros vamos a seguir generando en provincia para tratar de ir mejorando esa situación que tienen ellos. Bien. En el fallo del Consejo Deliberante, como lo había manifestado el pasado, está cerrado, digamos, ¿no? Sí, en realidad nosotros estamos yendo a trabajar. Hay gente que está trabajando más que toda la parte administrativa. Hoy estamos con un tema de liquidación. Bueno, es que hubo unas fallas de liquidación en la provincia. Y nosotros vamos a tratar de ver cómo damos una solución a los empleados del Consejo para que puedan pasar la fiesta tranquilo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿No está el sueldo? Sí, hay una liquidación complicada en tema de aguinaldo y algunas quincenas. Pero bueno, es un tema que ya lo vamos a resolver nosotros seguramente. La provincia nos ha prometido el reintegro, así que bueno. Pero bueno, vamos a reunirse con los empleados ahora para ver qué decisión tomamos. ¿Eso es la primera vez que sucede? ¿Cuántas dos? Y es la primera vez. Lo que pasa es que en los cambios de gestión suelen pasar estas cosas. Hay cambios de firma, hay cuestiones que son más que todo técnicas o legales, pero por ahí no se fija uno en qué se perjudica a la gente, ¿no? Nosotros en este cambio de gestión hemos tenido problemas tanto en el Consejo como en la MUNI, como en todas las entidades provinciales, más que todo en los cargos directivos y funcionarios. En gente de planta casi ningún problema. Así que bueno, estamos en eso y vamos a tratar de resolverlo para el beneficio de la gente, ¿no? Pero, o sea, la gente del Consejo, los de planta no hay problema, pero ¿cuáles son los que no...? Algunos cargos directivos y algunos asesores y funcionarios. Ajá, está bien. Bien. Con todo, gracias. Gracias a vos, Daniel.